Si es verdad lo que dices, que te basta conmigo Si mi amor has tenido, sin poderlo evitar Si te sientes capaz, si te encuentras dispuesta Ya podemos contar, tu ternura y mi fuerza Si es verdad lo que cuentas, de que nadie sabía Entregarse contigo, como yo me entregué Si ahora empiezas a ver, que soy más que un amigo Si ahora dices querer, como nunca has querido Te prometo llenarte, de cariño las manos Y aunque pasen los años, desde hoy yo prometo seguir a tu lado Te prometo quererte, sin jugar con el daño Sin tentar la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Si es verdad lo que sientes, cuando abrazas mi cuerpo Cuando miras de frente, y me empiezas a hablar Si has llegado a encontrar, en mis sueños tu vida Si es que hoy sabes amar, como nunca en la vida Te prometo llenarte, de cariño las manos Y aunque pasen mil años, desde hoy yo prometo seguir a tu lado Te prometo quererte, sin jugar con engaños Sin tentar la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Te prometo quererte, de cariño las manos Te prometo quererte, de cariño las manos Te prometo quererte, de cariño las manos Y aunque pasen los años, desde hoy yo prometo seguir a tu lado Te prometo quererte, de cariño las manos Te prometo quererte, de cariño las manos Sin tentar la suerte que viene a ponerte por fin en mis brazos Te prometo quererte, de cariño las manos 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 ¡Gracias!